¡Suscríbete al canal! Un empleo que puedas realizar desde casa sería lo mejor. Aunque a decir verdad, no solo se trata de los hijos y es que también las mujeres sin hijos han optado por buscar empleos desde casa por motivos de seguridad o comodidad. Es por eso que ahora te muestro una lista con los empleos desde casa que puedes tomar en cuenta para obtener ingresos extras sin salir de la comodidad de tu hogar. Antes de continuar, seguro querrás saber los beneficios que un empleo desde casa trae a tu vida. Entre los beneficios es que ahora puedes tener un horario flexible, pasar tiempo con tu familia, emprender y avanzar a tu ritmo o avanzar en varios proyectos a la vez. Si has decidido emprender, independizarte, aumentar tus ingresos y ganar dinero por internet, entonces pon atención a lo siguiente. Primero, define por qué quieres trabajar desde casa para que siempre tengas presente lo que te motivó a comenzar esta nueva aventura. Y releer tu objetivo cada vez que haya tropezones y así superarlos pronto. Cuando tu objetivo es generar ingresos extra lo antes posible, entonces debes de poner primero en tu lista de empleos las opciones más rentables y no las que más te gusten. Pero cuando solo quieres tener un nuevo estilo de vida, busca algo que te agrade y el cual puedes realizar con los recursos que ya tienes. Por lo pronto, aquí tienes una lista de opciones de empleo por internet que puedes considerar. Número 1. Crear un blog. Cuando tienes entusiasmo y muchos conocimientos para compartir, crear un blog es la mejor opción. Y es que seguramente habrá muchas cosas que tú sabes y las cuales muchas personas querrán aprender. Además, la creación de blog se ha convertido en un negocio rentable gracias a que todos buscamos información en internet, sobre todo aquello que nos interesa. Puedes elegir hacer un blog de moda, belleza, viajes, finanzas, recetas de comida, repostería, cine, remedios caseros... En fin, hay mil cosas en las que te puedes inspirar para crear tu propio blog. Y solo debes encontrar la que más te favorezca. Otra ventaja de crear un blog es que puedes elegir algo en lo que hagas partícipes a tus hijos y así pasar aún más tiempo con ellos. Tal vez después ellos quieran tener también su propio blog. Para crear uno, lo que necesitas es una PC de escritorio o una laptop, conexión a internet, tener buen nivel de redacción, tiempo para investigar o leer para completar tus conocimientos y una inversión de $12 a $15 para obtener tu propio dominio. Número 2. Ser asistente virtual. Los asistentes virtuales son personas que se contratan de manera independiente para prestar algún servicio específico, ya sea de soporte administrativo, creativo o técnicos, a varias empresas o personas laburando desde sus casas. Para ser asistente personal, puedes prestar tus servicios en sitios locales. Esto no es complicado porque cada vez más compañías buscan asistentes que trabajen temporalmente para ellas. Debes de saber que este empleo de internet es uno de los que más ganancias puede ofrecer. Para ser asistente personal, necesitas ser muy organizado, tener amparo legal, para trabajar por tu cuenta legalmente y emitir facturas. Conexión a internet, computadora y un buen nivel de redacción y una buena comunicación oral. Número 3. Redactora o creadora de contenidos. Muchas empresas se están interesando más en reforzar la comunicación vía internet e incluso en las redes sociales. Así que puedes crear textos originales con gran calidad y las empresas lo usarán para conectar con sus clientes potenciales. Para la mayoría de las mujeres, esta es una excelente opción porque tienen más imaginación y en ocasiones se desenvuelven mejor. Así que si a ti se te da con facilidad la redacción, entonces este sería un excelente empleo para ti. Además, cuando hayas tomado más experiencia en redacción, podrás ofrecer cursos en línea. Para ser redactora o creadora de contenidos, debes de tener un buen nivel de redacción, muy buena ortografía, empatía con la audiencia con la que deberás conectar, computadora y conexión a internet. Número 4. Community Manager Freelance. Tal vez no sepas lo que es esto, pero es simplemente la persona que gestiona de forma estratégica las redes sociales de alguna marca o empresa. Antes este era un trabajo muy inusual, pero con el paso del tiempo se convirtió en un puesto regular en todas las compañías. Si sabes manejar muy bien las redes sociales, puedes ofrecer tus servicios a aquellas empresas que necesitan a alguien responsable para manejar las redes sociales todo el tiempo. Para esto, solo necesitas mantenerte actualizada en tendencias digitales, comprender cómo opera cada red social, entender a la audiencia con la que la empresa debe de conectar, tener una laptop, teléfono móvil, tableta electrónica, conexión a internet y una cámara en caso de necesitar fotografías originales para publicar. Número 5. Administrar tienda online. Cuando tienes infoproductos o artículos físicos para vender, tal vez debes de considerar la idea de abrir una tienda online. Una tienda online es muy diferente a tener una tienda física que necesita infraestructura y sobre todo mucha inversión. Al contrario de esto, la tienda online solo necesita un sitio web que esté bien diseñado, posteriormente una buena promoción. Comenzando por las amistades, además de todo, este empleo puede ser muy divertido. Al principio, debes empezar por vender en las redes sociales y cuando avances más y tengas más experiencia, puedes lanzar tu propia tienda web. Este empleo deja buenas ganancias porque además de las ganancias por productos, puedes cobrar un envío específico. Para ser administradora de tiendas online, necesitas una computadora, un móvil, internet, conocimiento en diseño web, elegir y tratar la forma de pago que más te convenga, respaldo legal para el pago de impuestos y conocer muy bien las redes sociales para promocionar tus productos. Número 6. Traductora profesional. Para aquellas mujeres que manejan más de un idioma, esta es una buena oportunidad de generar ingresos extras. A decir verdad, la traducción es una profesión que ha existido desde hace mucho tiempo. Pero ahora, gracias al internet, hay muchas más oportunidades de obtener un empleo como traductor. Debes de saber que en algunos países se demanda que el traductor tenga idoneidad para ejercer, pero en algunos no. Así que todo es cuestión de investigar y sacar provecho de tus conocimientos. Para comenzar a trabajar como traductora, debes de dominar a la perfección los idiomas que vas a traducir. Respaldo legal para emitir facturas, una computadora, conexión a internet y ser muy organizada. Número 7. Ofrecer tutorías en línea. Ofrecer tutorías en línea te ayuda a compartir tus conocimientos con las demás personas y ahora cuentas con plataformas como Skype o Zoom que te permite tener sesiones en línea y grabarlas. En las sesiones, puedes dar lecciones de clases, aclarar dudas o compartir una presentación con tus estudiantes. Para obtener más estudiantes, puedes conseguir testimoniales escritos o en video para que compartas en las redes sociales y respaldes con esto tu actividad. Para ofrecer tutorías en línea, necesitas una computadora, conexión a internet, desenvolverte bien en la plataforma que usarás, un lugar tranquilo para emitir sin interrupciones, tener facilidad de expresión oral, un buen tono de voz y sobre todo un alto conocimiento de la materia que impartirás. Número 8. Youtuber. Para la mayoría de nosotros, ser youtuber es el empleo soñado porque sin duda suena a que es algo muy fácil. Pero cuidado, no te engañes con esto, porque ser youtuber demanda más que tener en tus manos una cámara o muy buenos conocimientos y opiniones sobre algún tema. Y es que para ser youtuber, debes de poner todas tus ganas, tener chispa y ser cuidadosa con los detalles. Además, debes de elegir muy bien el contenido para generar miles de visitas y así obtener muy buenas ganancias. Tienes varias opciones para hacerte famosa en YouTube, pero siempre debes de recordar que lo más importante es ser auténtica. YouTube puede ser una buena herramienta para dar a conocer tutoriales o algunos servicios, pero también puede convertirse en un empleo fijo. Claro que para convertirte en un youtuber de altura, deberás invertir en algunos artículos que le darán a tus videos, vida, color y toques muy interesantes que llamen la atención. Como por ejemplo, una cámara que puede ser profesional. Existen varias en el mercado como por ejemplo Canon, Nikon o Sony. Cualquiera que tenga una definición Full HD. Cabe recalcar que estas cámaras no son baratas, así que puedes comenzar con una webcam que tenga buena definición y no cueste tanto. Al menos en lo que obtienes ganancias suficientes para invertir en una cámara mejor, también en un micrófono para tener mejor calidad de audio, también un panelet o anillos de luz para tener iluminación sin sombras. También necesitan un tripode para tu equipo, computadora, dispositivo móvil, conexión a internet, todo esto con la finalidad de ofrecer al público una buena imagen. Pero sobre todo, una excelente actitud para caerle bien a todos aquellos que vean tus videos. Y así conseguir más y más vistas. La lista de empleos puede seguir y seguir, pero estos son algunos de los más factibles para madres ocupadas y los cuales generan ganancias más fácilmente. Y lo mejor es que sin invertir tanto dinero y tiempo. Por último, debes de saber que al emprender desde casa, debes hacerlo sin tener presiones económicas porque tal vez te encuentres con algunas trabas que deberás resolver para continuar. Recuerda sobre todo que trabajar por internet desde casa es una mezcla de visión, intuición, conocimientos y corazón. Así que sigue tus instintos y elige lo mejor que te convenga para emprender. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, suscríbete para que encuentres más videos al respecto. ¡Gracias!